Puedo ver como familias, como hombres y mujeres están tomando esta palabra En esta hora como ahí donde tú te encuentras en ese sofá En ese hospital o en esa oficina Donde tú creíste que por casualidad quizá llegaste Y ubicaste este canal, estoy aquí para decirte Que no ha sido una casualidad, Dios está en control Dios ha tomado, ha puesto sus manos en el timón de tu vida Dios es poderoso y Dios hoy va a intervenir en tu situación ¿Lo puedes creer? Dios está sentado en el trono Y está obrando a tu favor Así que en esta preciosa hora te invito a que tomes nuevas fuerzas Que te levantes, lo has intentado mil veces Pues inténtalo una vez más, pero ahora confiando al Señor Oh sí Señor Al que estás sentado Sí En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Sí Señor Poderoso Dios Mi alma clama por ti Señor precioso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que estás sentado Él está en el trono Él está en el trono De justicia En el trono Si Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Sí, poderoso Poderoso Dios Mi alma clama por ti Señor Mi alma clama por ti Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Sí Poderoso Dios Mi alma clama por ti Él es poderoso Sabe no se trata de que si Dios tiene poder claro que tiene poder pero Él es poderoso Él es todo poder tú y yo podemos tener poder podemos actuar podemos hacer algo pero Dios puede hacerlo todo Dios tuvo un encuentro con un hombre o un hombre con Dios a través de Jesús aquel hombre le declaró diciendo si tú puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer no se trata de que si Jesús puede hacerlo claro que lo puede hacer se trata de que si tú puedes creer que él es poderoso para hacerlo será que estoy en este momento frente a familias frente a hombres frente a mujeres jóvenes señoritas que dicen yo jóvenes señoritas que dicen yo creo que él es poderoso pues entonces canta conmigo una vez más y declara que él es poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Mi alma clama por ti